Hace dos fines de semana atrás vi El Padrino 2, que es cuando el hijo de Corleone se va a Cuba e intentan instalar como un negocio ahí, y estaba en plena época de la guerrilla, digamos, antes que se instale Fidel y demás. Y dice algo muy, muy, muy acertado en esa película, y es que él dijo que el comunismo iba a ganar en Cuba por la simple razón de que los guerrilleros, digamos, se movían por ideales y por convicciones, y eso llevaba a que por la convicción y tus ideas, vos dejes hasta tu vida, digamos, por defender eso, una convicción. Ahora bien, y él también decía que por otro lado, o sea, toda la fuerza de seguridad que estaba combatiendo la guerrilla no iba a dar su vida por eso, digamos, porque nadie da la vida por un salario, y eso es real. Entonces, si uno se pone a analizar toda esta situación política que se está dando, para Alberto, de verdad es una pesadilla que la gente salga a la calle, porque hoy ningún planero está, perdón, hoy ninguna persona que esté recibiendo algún beneficio del Estado va a salir a defender a capa y espada a Alberto. O sea, por dinero nadie es capaz de resignar su libertad, incluso hasta dar su vida por eso, digamos, porque las convicciones no se compran ni se alquilan. Y yo creo que toda la gente que estamos de este lado de la vereda, o sea, de este lado de la política, o por lo menos en esta, como quien diría, en este frente, yo creo que más de uno está dispuesto a dejar y a resignar todo lo que haya que resignar y dejar para poder ganar esta batalla que nosotros estamos dando, y me parece que eso es algo muy beneficioso de nuestro lado, me parece que Alberto sabe de esto, o sea, se da cuenta, y por qué tengo razón, o por qué potencialmente yo podría tener razón en esto que le estoy diciendo. Miren, estuve conversando con mi hermano y él me dijo algo muy acertado, que no lo escuché en otro lado, y es que dice que cuando vos tenés una crisis como la que sucede en Argentina, que es una crisis económica, social, política, o sea, tenemos todas las crisis, es que vos tenés dos formas de cambiar el país, como sucedió, por ejemplo, en Grecia, en su época, no sé si se acuerdan que Grecia vivió una crisis, pero espantosa, entre el año 2010 y 2013, si no me equivoco, fue en esa fecha, y es que vos tenés dos formas de cambiar el país, o cambiar una situación social, o sea, que afecta de forma directa o indirecta a una sociedad, y es que tenés la forma voluntaria y la forma violenta. La forma voluntaria significa que nosotros, el año pasado tendríamos que haber votado todos, ir a un mismo voto, unificar el voto a la mayor fuerza, antiquillarista, cosa que no ha sucedido, o sea, nosotros voluntariamente, no hemos accedido a querer cambiar este país, la gente, sinceramente, nadie tuvo ganas de cambiar, o sea, nadie tuvo ganas de bancarse el gobierno anterior, nosotros no podemos volver a hacer eso, o sea, ya la parte, o sea, esta opción de cambiar de forma voluntaria el país, ya no la tenemos, o sea, ya no existe eso, ya no podemos cambiar de forma voluntaria todo lo que está sucediendo. Ahora, tenemos la segunda opción, que es la que va a suceder, y les voy a explicar, según por qué yo creo que va a ser así, porque de hecho puedo estar equivocado, y ustedes pueden tener otra opinión, lo cual es válido, y la pueden dejar en los comentarios si yo las leo, pero me parece que nosotros vamos a cambiar de una forma muy violenta toda nuestra historia. No sé si a ustedes les estará pasando, pero yo, amigos míos, que son muy kirchneristas, que votaron a Alberto, que tienen, de hecho, una fuerte esperanza por este gobierno, muchos de ellos ya no las tendrán, pero es como que ya no defienden, eso es algo muy raro, porque generalmente el peronismo te defiende a capa y espada a todos, bueno, ellos ya no defienden la gestión, hay muchos de ellos que, lamentablemente, lo digo lamentablemente, porque de verdad es muy doloroso ver a un padre de familia que no puede darle a su hijo cosas que les daba antes, es muy doloroso, hoy, por ejemplo, me ha angustiado mucho el hecho de que estaba conversando con un amigo, él es muy kirchnerista, él es kirchnerista, de hecho, él era uno de los que todos los días decía, subió 10 centavos el petróleo, subió 20 centavos la nafta, subió 40 centavos el fideo, subió 20 pesos los cigarros, toda la época de máquina, todos los días pasaba eso, esa información, y hoy el tipo tuvo que vender, hoy está buscando vender su auto, no tiene para comer, o sea, una realidad, ha perdido el trabajo, porque la empresa para que la que trabajaba, ha cerrado, imagínense ustedes, ¿cuándo va a comprar una indemnización? le irá a cobrar de acá dos años, como mucho, con mucha suerte, y me ha dado mucha pena, porque digo, el mes que viene cumple años su hijo, y creo que va a ser el primer año, que no le va a poder festejar al hijo, digamos, me parece muy triste todo esto, y esta es la forma violenta en la que va a cambiar a Argentina, lamentablemente, no hemos votado bien, no hemos tenido ganas de cambiar, y hoy vamos a sufrir este cambio que no va a ser voluntario, o sea, este cambio va a ser involuntario, a la fuerza, va a ser forzado y violento, porque que una criatura tenga hambre, eso es muy violento, que un padre no pueda darle de comer a sus hijos, eso es muy violento, o sea, pónganlo en la situación que sea, y es por eso que yo también, otra de las cosas que he empezado ya a hacer hace un tiempo, es de que, yo no voy a insultar, o voy a tratar de hacerlo, a ningún militante que ya he visto, o a ninguna persona que haya votado a Alberto, yo ya no lo puedo hacer, o sea, aunque a mí me dé mucha gracia, o me divierta hacerlo, yo ya no lo puedo hacer, porque estamos en una situación donde mucha de esa gente, que lo votó a Alberto con la esperanza, de lo que sea, por una tira de asado, 10 kilos de escotillo, no interesa, esa gente hoy no va a poder comer, y es muy feo, es muy feo tener hambre en este país, me parece una cosa muy cruel, y creo que es muy, 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 ver la situación de mi amigo que le estaba contando, ver la situación de mucha gente que va a pasar hambre, porque esto, nosotros todavía estamos sintiendo la brisa del huracán, porque hoy hay gente que está vendiendo sus cosas para poder llegar a fin de mes, que no llega, de hecho, pero va a pasar situaciones horribles, no poder pagar la luz, ustedes se imaginan hoy, decir, no puedo pagar la luz, y te cortan la luz, y vas a tener que vivir un mes sin luz, o los meses que sea, hasta que pueda pagar, acomodarte económicamente y poder pagar la luz, o poder comer, ¿qué pasa si tu hijo te pide un turrón, o un chocolate, o un huevo, que no lo puede comprar? Cosa que antes sí lo podía hacer, ¿cómo le explicas a esa criatura que hoy no podés comprarle? Bueno, esa es la situación que vamos a vivir, no quisimos cambiar de forma voluntaria, el destino no ha puesto que cambiemos de forma violenta, y es lo que va a suceder, no sé si alguno compartirá lo que pienso, pero yo creo que hay muchas cosas que nosotros ya estamos dejando, y estamos cediendo en pos de que cambie esto, porque todo este cambio radical que vamos a vivir, de una forma u otra, lo vamos a tener que sobrellevar de la mejor forma, y una de esas formas, va a ser resignando cosas, resignando tiempo, vamos a tener que resignar un domingo de estar con nuestra familia, para ir tal vez a una marcha, a un pedido de justicia, o de lo que sea, porque acá vamos a salir todos juntos, y lamentablemente, en este país, digamos, no sé si la palabra lamentablemente, tal vez está mal usada, pero para aquellos que son antimacristas, son anti lo que sea, o sea, son anti, o sea, tienen que saber que ellos, y a los que ellos, con los que ellos están en contra, viven en este país, o sea, todos vamos a vivir en este país, desde el hijo de Alberto, hasta nosotros, hasta que somos don nadie, todos nosotros, que somos don nadie, vivimos también en este país, y yo creo que también lo que tenemos que resignar, es la confrontación, por eso, yo me comprometo también en mis videos, a no decir más cabeza de tacho a ninguno, porque yo sé que ese tipo que está viendo ese video, al principio, tal vez, le daba gracia, o me insultaba, hoy ese tipo, no ve mis videos porque sabe, y no porque lo quiera personalizar, pero digo, no ve mi video, como puedo decir, no ve el video de Augusto, de Peroncho, o del Presto, de algunos de los creadores de contenido, que hacemos medianamente, un contenido antipopulista, no los ve esos videos, porque es duro que alguien te diga, que votaste mal, o sea, que elegiste mal, y que vas a pasar hambre, de hecho, que pases hambre, es feo, es muy horrible, entonces, toda esa gente, la va a pasar mal, y creo que ya no podemos seguir dividiendo el país, hoy hay un momento, donde nos tenemos que unir, y tenemos que dar el gesto, entonces, me parece que, desde mi lugar, por lo menos, yo voy a dar ese gesto, o sea, no voy a insultar más, no voy a confrontar más, lo único que voy a dedicar es, a seguir haciendo los mismos videos, a dar los datos que doy, la información, y no voy a agredir a nadie, porque debe ser muy feo, la verdad, y creo que más allá, más allá, de transitar lo caótico, con lo que vamos a transitar, porque este cambio va a ser, de verdad, muy violento, es que vamos a tener, una gran enseñanza sobre todo, que creo que lo que nosotros vamos a ver, al final de todo esto, porque en algún momento, esto se va a terminar, en algún momento, esto va a mejorar, porque nada es para siempre, nada, y saben que hay una frase, que me decía mi abuelo, es que, por más, dura que se ponga una situación, el tiempo, siempre tiende a acomodar las cosas, de una forma u otra, tarde o temprano, pero se acomodan las cosas, y yo tengo la esperanza, de que así sea, nosotros vamos a tener, una gran enseñanza, de todo esto, y es que, nunca jamás, nunca, jamás, podemos volver, a resignar, nuestro estilo de vida, por ninguna ideología, ni por ningún partido político, sea el que sea, y también hemos llegado a un punto, a una realidad, donde no podemos darnos, el lujo, de votar ideología, o sea, nosotros hemos perdido, hasta ese derecho, hasta, perdón, es un derecho, votar ideología, pero hoy se ha vuelto, un lujo, es algo que no podemos hacerlo, o sea, lo único que discuten, o debaten, esas personas, que debaten, y discuten ideología, son en países, donde tienen todo resuelto, y en países, donde todo tienen resuelto, todo lo tienen resuelto, no hablan de política, ni saben, quiénes son los primeros ministros, ni saben, quiénes son sus legisladores, porque no tienen idea, no les interesa, porque no es su preocupación, y nosotros, para que algún día, en este país, deje de ser una preocupación, la puta política, vamos a tener que resignar, muchas cosas, y entre eso, va a ser, dejar de votar ideología, y dejar de votar partidos políticos, tenemos que empezar, a votar propuestas, y honestos, indiferentemente, del partido político que sea, y hoy lo están sufriendo, y quiero contarles, una última cosa, antes de leer los comentarios, es que, también he notado, como hay mucha gente, que está dejando partidos tradicionales, como puede llegar a ser, el peronismo, el radicalismo, hasta el pro, y se está yendo, a partidos nuevos, algunos, algunos, con preocupación, dicen, ¿cómo puede ser, que se vayan, de esta agrupación, o de un partido tradicional, pero es que, tampoco han entendido, de que, o cambiaban, o desaparecían, hay muchos partidos políticos, y muchos movimientos tradicionales, que no han decidido cambiar, porque no quisieron, o porque, no escuchan a la gente, o porque, por distintas razones, está bien, que se vayan, de esos partidos tradicionales, la gente, a apostar partidos, o por partidos, o movimientos nuevos, la verdad, que no lo sé, es algo, que yo no tengo, una respuesta, porque, si yo osara, de dar una respuesta, sería, tomarlos de imbéciles, a ustedes, porque, yo no tengo, la verdad, la lectura de la sociedad, no, no soy, licenciado, en gentología, porque hoy, todo el día, dicen la gente, y hablan el nombre de la gente, o sea, y nadie, ha escuchado a nadie, o sea, se te va la gente, de los partidos políticos, y no, no han decidido cambiar, digamos, y son ellos los inteligentes, o sea, son ellos los que, están bien, pero los que se van, están mal, o sea, en algún momento, los partidos tradicionales, han dejado de contener gente, y han dejado de atraer, y me parece que, cada uno tendrá su derecho, a ir a donde quiera, el tema es, hacia dónde apunta, hacia dónde va ese norte, porque si te vas a otro partido, otro movimiento nuevo, para seguir apostando, a la misma mierda que hay, quédate en tu casa, digamos, no hagas nada, porque es lo mismo, ahora, si vas a impos de sumar, e ir por un norte, todos juntos, bienvenido sea, siempre es bueno, y esto es un llamado de atención, a todos los que están dentro, de agrupaciones políticas, a todos los que están, los que son dirigentes, y los que tienen, el orgullo, de ocupar una banca, más allá de que muchos, se beneficien personalmente, cosas que no deberían hacer, a través de una banca, tienen que aprender, a escuchar a la gente, porque hoy la gente, es inmanejable, así como este streaming, y unas cosas, que me va a agarrar un infarto, porque estoy viendo, que hay más de 640 personas, viendo en vivo, puede haber 20, y mañana se van a enojar conmigo, no va a haber nadie, ahora, y está bien que sea así, porque si yo soy un tarado, que no sé escuchar, no sé leer, lo que me dice la gente, de nuevo, no me puedo dedicar, a ser comunicador de nada, si vos sos político, no escuchas a la gente, lo que quiere, pues no te puede dedicar, a la política, así que me parece genial, que la gente, empiece a, a eliminar la ideología, como base de voto, me parece genial, porque eso es lo único, que nos va a hacer cambiar a nosotros, saben que, eso va a ser lo único, que digamos, vamos a apostar por este, por este tipo, que no sé ni cómo se llama, pero me presenta un proyecto, que es lógico, y no me viene a proponer, las banderas del año que sea, o del presidente que sea, disculpen, pero la verdad que, he tenido una semana muy, muy rara, y muy movida, digamos, con, con todo, y ha sido tantas cosas de golpe, que, que la verdad que uno es como, que lo descoloca algunas veces, y hay veces que, yo sé que, a mí me gusta hacer estos vivos, todos los, los lunes, más o menos, entre las siete, siete y media, y charlar un poco con ustedes, leer sus comentarios, porque, no sé, me gusta, o sea, no sé, con ningún beneficio, pero me gusta, les juro por yo que me gusta, no, no lo hago por, por algo a cambio, digamos, o sea, me gusta, es algo que, que me siento muy cómodo, y por ahí, yo me desahogo algunas veces, las cosas que hablo con ustedes, y, y hoy, les juro que no tenía, digo, no sabía si hacía un vivo, digo, porque capaz que de un mensaje que no da, y, ¿saben qué? Les quiero contar una última cosita, también, antes de pasarle los comentarios, es que me han mandado mensaje, esta semana, tres personas, diciéndome que sus hijos, me veían, y uno, uno de esos, de esas tres personas, me dijo que como que el hijo, me tenía como de referente, y yo al principio, o sea, me siento muy orgulloso, digamos, digo, qué buena onda, una persona, un tucumano, que en la vida logró nada, o sea, yo no logro nunca nada en mi vida, todo ha sido fracaso, tras fracaso, lo que intento, he fracasado, me fundió con los negocios, que quería poner, o sea, toda la vida ha sido un, un, un tropiezo tras otro, digo, por, es la primera vez que siento que hago algo bien, y digo, tengo que cambiar el discurso, porque hoy estaba viendo videos viejos, donde llamaba cabeza de tacho, todo, a mí me da muchas gracias, digamos, y de hecho, yo no lo digo fingido, lo digo porque de verdad lo siento, pero digo, no es un buen mensaje para esa criatura que me está viendo, que debe tener 13, 14 años, porque tal vez repite lo que uno dice, y no es la forma, o sea, tal vez quede cool, o quede copado en un video, pero un chico que va a la escuela a 14 años, e insulta a su compañero por pensar distinto, no está bien, yo también me he puesto como, en revisión muchas cosas, digamos, personales, así que bueno, yo estoy seguro que vamos a salir de esto, y vamos a andar bien, siempre y cuando, digamos, nos mantengamos, no nos extremicemos, digamos, no vayamos, no seamos extremos en nuestras actitudes y decisiones, somos buena gente, y la diferencia, o sea, somos diferentes, aquí ya vimos, lo tenemos que demostrar, que no seamos extremos en nuestras actitudes,